El Colegio de Abogados está auspiciando una jornada muy interesante. Nosotros estamos muy contentos siempre de apoyar y tratar de abrir estos temas a toda la comunidad. Desde que Marisa me ha contactado, estuvimos conformes y todos apoyamos el de auspiciar, apoyar y dar las instalaciones para escuchar a un exponencista como la licenciada Ana María Fernández, muy conocida en todos estos temas. Además, sabiendo de la calidad también de Marisa y sus trabajos en los talleres, siempre cuando podemos aportar algo lo hacemos. En este caso, dando las instalaciones y tratando de trabajar conjuntamente con el Colegio de Psicólogos y hacer, como siempre, tratando de llegar a la población en diferentes temas. Siempre desde el ámbito que ponemos en nuestro como abogados, esa es la idea siempre, de participar dentro de la sociedad. En realidad, el tema de violencia de género aparece porque surge también en representaciones que se hacen del tema en la literatura argentina y latinoamericana. Pero este año hemos dedicado prácticamente el año a escritoras argentinas y latinoamericanas que empiezan a publicar a partir de los años 60 su obra. En esas novelas, en esos cuentos, aparecen representaciones de lo femenino, también de lo masculino, y de la relación entre los géneros. Relaciones que a veces son felices y a veces no tanto. Aparece el tema de violencia, aparece el tema del rol social que le ocupa a la mujer. Una de las personas que viene al taller trajo el libro La mujer de la ilusión, de Ana María Fernández. Y lo empezamos a leer y la verdad que nos fascinó. Nos fascinó y veíamos cómo el tema ampliaba, digamos, a otras disciplinas, como son el derecho y, por supuesto, la psicología. Así que, a partir de ahí, empecé a tomar contacto con Enrique Medoya, que es el presidente del Colegio de Psicólogos del Distrito V, y con Marcelo, bueno, el presidente del Colegio de Abogados de Zárate Campana y los otros distritos que él también nombró. Nuestros colegas todos conocemos ampliamente la trayectoria y la figura de la doctora Ana Fernández, que es una especialista en estos temas y que viene trabajando desde hace décadas con respecto a esto. Y justamente a nosotros que nos toca ser los que tenemos que enfrentar directamente la situación traumática que sufren las personas que son víctimas de violencia.